hola bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo siendo pues más un filtro es un filtro que vamos a ir un río y vamos a hacer este experimento de río lo que vamos a hacer mayormente observó en cada hidrográfica de ese río primeramente pues vamos a ver la desembocadura del río después vamos a ver un osbo lake abandonado un osbo lake es un meandro un meandro es la curvatura del río por inundaciones y todo eso básicamente se erosionó y se erosionó del río y se apartó del río y entonces un laguito pues de forma natural pues era parte de río estos lados mayormente se pueden quedar sin agua por evaporación y que no llega mucho entonces después de eso vamos a ir más río más arriba para hacer unas medidas de campo este y después vamos a ir yo creo que a una parte dos desembocan un río que un río en este cierto pueblo que no voy a decir ahora y si entonces la desembocadora van a ver algo bien pronunciado ahora mismo que está en esa desembocadora que es un sandbar espero que les guste este vídeo y tiene que ver más de esto porque es bien cool lo que vamos a hacer hoy bueno me compré esto es para no caerme en el río porque yo siempre últimamente cuando siempre vamos a un río me caigo y entonces con esto yo puedo medir la profundidad para no caerme y no pasar un más rato a few moments later vamos a ver que es ese amarillo y negro que es el que este río viene bajando por este valle viene bajando por este valle pasa por aquí por Samana Grande y básicamente todo esto que está aquí drena hacia esta zona de este río y es bien importante que todos ustedes conozcan que es la mayor área verdad que el río drena y esto amarillo y negro me dice aquí que es peridotita el otro color que tenemos aquí es el 2 pyroxene intrusive es una intrusión ígnea porfirítica con unos cristales bastante grandes que son muy bonitos tenemos también la formación sabana grande la formación sabana grande mayormente son andesitas y depósitos volcanoclásticos con calizas que están intercaladas también drena un poquito de esta zona aquí sin embargo este no es quien más sedimentos aporta esta montaña ya yo lo mencioné a ustedes que si vamos de sur a norte directamente la americana también tenemos esa roca que es la peridotita serpenteinizada de igual manera en esa montaña donde vamos a estar ahora en la mañana también son peridotitas serpenteinizadas o sea que todo esto que está aquí básicamente expone ese tipo de roca que estaban sliding por el río yo creo que de la corriente es algo con la corriente pero también lo hay en las costas pero no vamos a hacer eso en este el de laboratorio 10.30 y cuánto es la de ancho 10.30 23.61 y 10.54 milímetros milímetros y no es magnético aquí si mira si tu ves esas textos negras eso es que es magnético como que todo esto es magnetita o silicon espérate cuánto era el 10 milímetros 10.31 y que era el ancho el ancho el ancho el grosso y no había ancho es verde oh my god y barrio con todo no tiene mucho esta época es una época yo vi tendrá irradió el hambre es una la la y Y ahora, ya hay un año de plata. Esta es que ya lo mismo que también fueron traídos. Ellos tuvieron que condominar que no hubiera alguno. La creciente del huracán todavía no fue... Durante el huracán fue más bien después del huracán al otro día. Todo esto estaba inundado y aquí se formó una corriente que se andaba en rápido, se iba en esa dirección y luego regresaba hacia el río. Y una vez termina el evento, ya no se puede apreciar como se apreciaba antes porque ellos para poder trabajar aquí de nuevo, tuvieron que primero sacar el sedimento que estaba en el medio y poder ver ahí entre las manchas del tractor. Pero aquí habían formado unos levis preciosos a nivel de esta zona, de hecho, ¿cómo la creció? Bueno, te voy a enseñar mi cartel de campo ahora. Un reguario, pero estos son de las primeras stops que hemos parado, que vendría siendo esta, que es la desembocadura y esta. Yo no puedo ir porque el lugar tiene mucha vegetación, la vegetación y la grana y todo eso, pero me da alegría de la piel. Y como ya tengo alegría de la piel, no quiero que se ponga peor, pero me quedé aquí, me quedé aquí, me quedé aquí. Vieron, pudieron ver antes que dos lagos naturales en Puerto Rico, si existe. También, que en muchos lugares, como que cuando en la escuela dicen que no va natural en Puerto Rico, pues en cierto punto es falso, que los ríos pueden formar, pues los Ospoel Lakes, que son pues ríos naturales, que vendrían tapar, no sé, en 50.000 años, que en tiempos geológicos eso es bien poquito. Es muy normal cuando estamos en el campo que empieza a llover y entonces está en la área de estudio y eso es lo que estábamos haciendo nosotros, solamente que no pude grabar porque yo estaba haciendo el experimento y midiendo los clastos del río y eso es lo que hicimos. Pero queríamos que usted pueda ver en el mismo río como ha cambiado el grano, especialmente en forma y tamaño. Fíjense que este río, de las cosas que tenemos que es mucho más ancho, ¿no ven? Hemos visto como el río, según subimos, es menos alto. Digo, no, no subimos más. Ahora, me parece que es más un rato. Sin embargo, también podemos ver que allá era más grande, ¿verdad? Y aquí es más allá. Aquí está un poquito alterado por el hombre. En años anteriores, en vez de un canal, se forman varios. De hecho, allí, antes del meandro, pueden ver que se forman dos canales, ¿lo ven? ¿Y la copa? Es una calabaza, no otra cosa. De nuevo, si miran aquí, entre esta curva y la anterior, se dividen en dos canales, ¿lo ven? Cuando bajamos aquí, ¿ven? Yo también intento decir que son dos canales. Pero en el pasado, por aquí hemos tenido, de hecho, un canal se dividía y seguía por debajo del puente, en este lado. Y a veces contaban hasta tres canales diferentes. Es un río que está en una transición, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de aquel río en el valle, completamente en el río, con unas curvas amostrías gigantescas. Y así está cambiando, ¿correcto? Porque nunca nos han dicho que yo me voy a hacer ahora. Pero ahora sí, pues. Yo voy primero, ¿no? Eso fue perfecto. Eso fue fácil. ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Qué cool! Eso es bonito. Esto es imbricación, es una sedimentación que pasa en las cuencas hidrográficas, donde diferencia la alta energía y la baja energía. Vamos a ver que se ha ido cortando el río, ha ido cortando en esta dirección. Lo cual es mala noticia, es parte de la gente que se ha ido cortando en esta dirección. Y que el río va a seguir cortando en esta dirección, pues podrían su casa estar en el interior. En parte la culpa es de que, no sé si se fijan, que hicieron eso. Eso que está ahí es una construcción hecha en un barrio, de ahí es que viene una caída blanca, que yo dije, que está ahora de aquí. Es una construcción, ya el río, cuando han tratado de cortar esa ya, se ha encontrado con una barrera. Así que lo que hace es que se sigue para acá y ha cortado en esta dirección. Estos depósitos no son tan viejos. Y como el profesor sabe, eh, lo tienen detectores en los dedos. Esa mancha de moho que está ahí, es un cofre y una atrapasa moviendo. Si miren, este río, cada vez que yo vengo, de hecho, todos los sitios que hemos ido hoy, cada vez que venimos se ven diferentes. Especialmente después de una creciente grande con la que tuvimos, para el huracán. Pero ha limpiado aquí, ha cortado, y se puede ver de nuevo. La cosa que quiero que vean es que hay una imbricación, ¿ves la imbricación aquí? Muchos fragmentos inclinados de esta manera. La imbricación, posiblemente la imbricación me dice que la corriente iba en esta dirección para detrás de mí. Pero también quiero que vean clastos sobre clastos sobre clastos sin métricos. ¿Lo ven? Esto aquí era un canal, un canal que había una, como allí, que va rápida el agua moviendo. Según nos movemos, comenzamos a ver que hay imbric, aquí hay imbric entre los granos, ¿lo ven? Y de hecho aquí cambia de ser grano más grueso a ser arena. Y se repita tener clastos con pocos imbricos a tener después arena. O sea que cada, cada vez que vemos esos clastos sin métricos, eh, más grandes, eh, que son clast supported, me habla a mí, posiblemente de una corriente como de un canal. Y según hacia arriba cambia de tener métricos entre los granos. Yo puedo explicarles dos mil veces, pero ahora ustedes lo vieron. Ustedes se metieron al río y había una parte que era más corriente, ¿verdad? Y había granos más presentes sin tanta arena entre ellos y habían granos más grandes. Pero según se movieron hacia la orilla, estaba mezclado con arena. Lo mismo lo van a ver aquí, lateral, eh, verticalmente. Hola, Luna. Pues ya llegamos del green trip. En verdad, aprendí demasiado. A ver, ustedes vieron todas las paradas, pero no vieron todo lo que yo hice. Una foto de lo que yo realicé, que se supone que se realiza de fin de río. Y entonces lo que vamos a ver es la forma de esa parte del río que nosotros medimos. Entonces, entre, en cada tres metros, más o menos, nosotros cogíamos 10 clastos y los medíamos en centímetros para después convertirlos en metros. También lo que hacíamos era medir la profundidad del río, eso que hacemos a lo largo, que vendría siendo el perfil. Y la profundidad también, que ahí podemos ver los puntos de cómo vamos a dibujar el agua. Como es el lago, así que, así. Y cómo vamos a dibujar la curvatura del río, como tal. Y pues, esa parte era medandrosa. Medandrosa, ya como dije, pues que va bajando y pues va a tener curvatura. Que esas curvaturas se pueden erosionar y forman lo que un Osborne Lake. Los Osborne Lakes, pues son lagos naturales. Entonces, no es como siempre te dicen las clases, en cualquier clase te dicen, ah, en Puerto Rico no hay lago. El punto es que si hay lagos naturales, se forman un río y se desplazan del río por una inundación extrema. Y esto es porque va a ser una crecida y el agua puede ocupar un montón de espacio. Pero esa agua tiene demasiado sedimento. Entonces, cuando ese sedimento se deposita, la mayoría de las veces, pues lo que pasa es que se forma un Osborne Lake. En todos los ríos de Puerto Rico hay Osborne Lakes. Por lo menos en los ríos que son bastante grandes. Pues el río Guanajivo, que es el que estábamos visitando. El río Grande del Ñasco hay. Y sucesivamente hay muchos. Mayormente se forma en valles, no se forma en muchos. Los videos salen. Que no hay las invocadoras del río Guanajivo, que ha cambiado. Y qué sé yo. O que sí, ha cambiado de hace unos meses. Porque cuando pasó la canción, pues tú no vas a ver eso así como que de la noche a la mañana. No, eso se tarda días, se puede tardar años, que ese sandbar se forme en la planta. Pero sí, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, ahí abajo, denle un like al video y stay tuned. Bye.